Continuando, veremos el análisis de la aceleración del movimiento armónico simple, ¿no? Y partimos de la siguiente fórmula, la siguiente relación. Recordemos que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Es algo que ya habíamos mencionado, ¿no? Ya habíamos dicho que la fuerza resultante y la aceleración siempre tienen el mismo sentido. Ahora, recordemos algo muy importante que mencionamos. Por ser la única fuerza que actúa, nuestra fuerza resultante sería igual a nuestra fuerza elástica, ¿cierto? Y esto debe ser igual a la masa por la aceleración. Pero yo te pregunto, a ver, esa fuerza elástica siempre toma un valor igual a una constante K por la elongación o deformación, ¿no? Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿listo? Ahora, algo muy importante que debemos mencionar. La fuerza elástica siempre tiene una dirección, ¿listo? Pero si la deformación ha sido a la derecha, por ejemplo, debes recordar, ¿no? Si la deformación, esta es la posición de equilibrio, y la deformación ha sido a la derecha, tu deformación es positiva. Pero la fuerza elástica es hacia la izquierda. Es una fuerza negativa. Por lo tanto, la fuerza elástica y la deformación siempre tienen signos contrarios, ¿cierto? Entonces, si uno es positivo, el otro es negativo. Si uno es negativo, el otro es positivo. Entonces, a la relación de la constante K por la deformación le vamos a añadir un determinado signo. Vamos a ponerle que es menos más. Representando que cuando la fuerza elástica es positiva, la deformación es negativa. Y cuando la fuerza elástica es negativa, la deformación es positiva, ¿no? Signo cambiado. Entonces, haciendo un despeje tendríamos que la aceleración siempre es igual a menos más constante K sobre la masa por la deformación. Y es lo que nosotros debemos analizar, ¿no? Porque esta relación nos daría el valor de la aceleración en cualquier posición y en cualquier punto. Por lo tanto, quiero que notes, la aceleración no es constante. ¿Listo? Sí es cierto que el cuerpo empieza a aumentar su velocidad, ¿no? Pero recuerda que la velocidad aumenta debido a la aceleración, cuando existe una aceleración. Pero aquí la aceleración no es constante. Por lo tanto, no estamos hablando de un MRV. Estamos hablando de un movimiento variado, pero no con aceleración constante. Quiero que notes eso, ¿ya? Eso es muy importante. La aceleración no es constante. ¿Existe aceleración? Sí. Ya hemos encontrado el valor de la aceleración en cualquier punto, en cualquier posición. Y notamos que esa aceleración no es constante. Nunca lo va a ser. No es constante. Toma diferentes valores dependiendo la posición. Por ejemplo, si X es igual a A, ¿cuánto será? Y si X es igual a A, es igual a cero, ¿cierto? Recuerda que también podemos decir cuando X es igual a menos A. ¿Listo? Menos la amplitud. Entonces, notando y reemplazando esos valores en la relación o en la ecuación, ¿no? Si X vale A o X vale menos A, quiero que notes que tu aceleración, ¿cuánto será? Si es A, sería menos, ¿listo? ¿Listo? Sería constante K sobre la masa por la amplitud. Y si es menos A, tendría el mismo valor, básicamente, ¿no? K, M, por X. ¿Listo? Que X sería tu amplitud, ¿cierto? Ahora, el signo. ¿Cuál sería el signo, no? Si tu deformación es A, es decir, la has deformado a la derecha, entonces, el signo que tú vas a analizar sería menos, ¿cierto? Y si la deformación es hacia la izquierda, la aceleración debe ser a la derecha, ¿listo? Entonces, ahí está lo importante del signo de la aceleración, ¿listo? Pero el valor máximo, ¿cuánto será? Constante K sobre la masa por la amplitud. Y ese sería el valor máximo. Profesor, ¿y qué pasaría si estamos en la posición de equilibrio, no? Cuando X vale cero. Cuando X vale cero, quiero que notes lo siguiente. Cuando X vale cero, el valor de la aceleración, ¿cuánto será? También será cero. Y es justo lo que hemos analizado, ¿no? No lo hemos mencionado, pero lo hemos analizado. Porque en la posición de equilibrio, en X es igual a cero, ¿cómo era la velocidad? La velocidad era máxima. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué en esa posición es máxima? Porque deja de acelerar. Claro, ¿cierto? Si deja de acelerar, ya no puede aumentar su velocidad. ¿Y por qué deja de acelerar? Porque su aceleración, ¿cuánto es? Cero, ¿listo? Es cero. Entonces, está coincidiendo con el análisis que hemos hecho. Entonces, ya hemos visto el valor de la velocidad y el valor de la aceleración en el movimiento armónico simple. Continuando, ahora veremos algo que para ti es muy importante. Es cómo determinar el periodo del movimiento armónico simple. Y en este caso, para el sistema bloque-resorte. Es una pregunta recurrente, ¿no? Entonces, debe ser importante para ti determinar el valor de ese periodo. Recordar que el periodo es el tiempo que demora en dar un cuerpo una oscilación, ¿cierto? Es el tiempo que demora en dar una oscilación. Ahora, para un sistema bloque-resorte, ¿cómo vas a calcular el periodo? El periodo lo vas a calcular con esta relación, mira. El periodo va a ser igual a 2pi por la raíz de la masa del bloque sobre la constante de rigidez de resorte. Entonces, con esta relación, tú estás encontrando ya el periodo del movimiento armónico simple para un sistema bloque-resorte. Ahora, recordar algo muy importante también, ¿no? El periodo y la frecuencia están relacionadas, ¿no? La inversa del periodo es igual a la frecuencia y viceversa, ¿no? Entonces, ¿por qué te menciono eso? Porque en algunas preguntas, capaz no te piden el periodo, sino la frecuencia. Pero si ya tienes el valor del periodo, también tendrías el valor de la frecuencia. ¿Listo? Entonces, de esa manera tú vas a determinar el periodo de un sistema bloque-resorte. Pero también podemos mencionar o encontrar el valor del periodo para otro sistema muy peculiar, que es el sistema llamado péndulo simple. Un péndulo simple. ¿Listo? El péndulo simple también cumple con las mismas características del movimiento armónico simple. Es un movimiento oscilatorio o vibratorio y también es periódico. ¿Listo? ¿Cómo así, profesor? Mira, quiero que notes lo siguiente. Vamos a graficar nuestro péndulo. En este caso, un péndulo simple, donde también cuenta con una posición de equilibrio, ¿cierto? Este péndulo simple consta de una cuerda. Vamos a poner por aquí una cuerda y un pequeño bloque, una pequeña masita M. ¿Listo? Ahora, al inicio, este sistema estaba en la posición de equilibrio, estaba por aquí. ¿Listo? Pero, hemos generado una pequeña amplitud, una pequeña deformación en el sistema, moviendo el cuerpo o la masita hacia la derecha. ¿Listo? Y en esa posición nosotros la vamos a soltar. Como recién va a iniciar su movimiento, su velocidad es cero. Por lo tanto, debido al peso o debido a la fuerza de gravedad, el cuerpo va a empezar a moverse, ¿no? Y se va a ir hasta un punto extremo, ¿listo? Se va a ir a un punto extremo, donde nuevamente el cuerpo deja de moverse. Es decir, nuevamente su velocidad, ¿cuánto debe ser? Debe ser cero. ¿Listo? Obviamente, todavía continúa unido a la cuerda. ¿Listo? Profesor, y en esta posición, nuevamente el cuerpo se irá hacia la derecha, ¿no? Generando un movimiento repetitivo. Un movimiento repetitivo. Ahora, si nosotros despreciamos la resistencia del aire, la resistencia del aire o el viento que se pueda generar o fuerzas externas, y solamente observamos que la única fuerza que está actuando es la fuerza de gravedad, notaremos que el ángulo que se forma en la parte superior, el ángulo que se forma en la parte superior con la posición de equilibrio y las cuerdas, esos dos ángulos a la derecha y a la izquierda, son iguales, van a ser iguales. Ahora, si es que nosotros consideramos un ángulo, un ángulo muy pequeño, ángulo pequeño, ¿qué se va a cumplir? Si el ángulo es muy pequeño, entonces se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir que el periodo está dado por la siguiente relación, por 2pi, por la raíz de la longitud de la cuerda entre la gravedad. Profesor, entonces, ¿es importante la longitud de la cuerda? Sí. Porque en función del valor de la longitud de la cuerda, estaríamos encontrando el valor del periodo. Profesor, ¿va a ser importante la gravedad? Obviamente que sí. Si estás en el planeta Tierra, la gravedad es aproximadamente 10. Entonces, si estás en otro lugar, por ejemplo en la Luna, debes recordar que la gravedad en la Luna es mucho menor que en la gravedad en la Tierra. Entonces, va a cambiar el valor de la gravedad. ¿Listo? Ahora, en función de esta relación, quiero que notes, ¿no? ¿Qué pasa si la longitud aumenta? Si la longitud aumenta, el periodo también va a aumentar, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si la gravedad aumenta? Si la gravedad aumenta, ¿qué pasa con el periodo? El periodo disminuye, ¿cierto? Y si la gravedad disminuye, ¿qué pasa con el periodo? El periodo aumenta. Entonces, esas relaciones debes acordarte tú, ¿no? Porque vas a tener que analizar en algunos problemas, ¿qué pasa si lo llevamos a otro planeta? ¿Qué pasa si la cuerda se reduce? ¿Qué pasa si la cuerda aumenta su tamaño? Entonces, en función de esos valores, vas a cambiar tú el valor del periodo. Ahora, algo que tú debes notar también, ¿no? Profesor, el periodo no está dependiendo de la masa. No está dependiendo de la masa que está colgando de la cuerda. No. Es lo curioso aquí. No va a depender de la masa. Por más que pongas una masa 2M, 3M, o el doble, el triplo, el cuádruplo, o cualquier otra masa, el movimiento va a ser el mismo. Va a tener el mismo periodo y va a tener el mismo ángulo. Pero notarás lo siguiente, ¿no? No te olvides, por favor, que ese ángulo siempre debe ser pequeño. Y debido a que el ángulo es pequeño, se cumple esta relación, mira. Debido a que el ángulo es pequeño, se cumple que el seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo. Obviamente en radianes. ¿Listo? Y además también otras relaciones, como que la tangente de ese ángulo es aproximadamente 1. Pero son valores o información que pocas veces se pregunta, pero tú lo debes saber, no? Debes recordar esa parte también. ¿Listo? Y eso es acerca del péndulo simple. Para terminar con la parte teórica, mencionaremos la relación que existe entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme. El cual ya se ha visto semanas anteriores. Quiero que observemos aquí, mira. Vamos a graficar un movimiento circular. ¿Listo? Por ejemplo, por aquí tenemos una partícula que está en esta posición y va a iniciar su movimiento circular en sentido antihorario. ¿Listo? Sentido antihorario. Entonces, al inicio se encuentra en esa posición. Vamos a suponer que está en el eje horizontal, en el eje X. Y también tenemos por aquí nuestro eje vertical, nuestro eje Y. ¿Listo? En esa posición será nuestro tiempo igual a cero, ¿no? Comienza nuestro movimiento. ¿Listo? Entonces va pasando el tiempo y el cuerpo va a cambiar de posición. Por ejemplo, a esta posición. ¿Listo? Por ser un MSU, recuerda que su velocidad es constante, ¿cierto? La rapidez es constante. Bueno, sigue avanzando, sigue moviéndose y estará por esta posición. Sigue moviéndose y estará por esta posición. Sigue moviéndose y cambiará de posición. Y así generando toda una trayectoria circular, ¿cierto? Y nuevamente regresa o retorna al punto inicial. ¿Ya está? Hasta ahí no da nuevo, ¿no? Porque es un movimiento circular uniforme. Rapidez constante generando una trayectoria circular. Ahora. Recordar también que en un movimiento circular nosotros podemos determinar la posición en función de un radio vector, ¿cierto? De un radio vector. Ahora. Quiero que notes que en función de la posición inicial y la posición final que estamos considerando aquí, se ha generado una pequeña variación angular, ¿no? Una pequeña variación angular. ¿Ya está? ¿Ya está? Ahora. Quiero que notes que en función de la variación angular y el radio R, podrías calcular o podemos calcular las coordenadas X y Y. ¿Listo? Podemos calcular las coordenadas X, esta coordenada, y la coordenada Y. Esto de aquí, ¿no? Podríamos calcular la coordenada... Entonces, en función del ángulo y el radio vector, podemos calcular las coordenadas de X y las coordenadas de Y, ¿cierto? Y más o menos sería algo así, ¿no? La coordenada de X, porque estamos de 0 hasta X, sería igual a R por el coseno del ángulo barrido. ¿Cierto? Entonces, sería la coordenada de X. Y la coordenada de Y sería R por el seno del ángulo barrido. ¿Y por qué se genera esa relación? Porque estamos en un pequeño triángulo rectángulo, ¿cierto? Ya está. Profesor, pero hasta ahí no encuentro una relación con el movimiento armónico simple. Claro, no existe todavía ninguna relación, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si es que nosotros proyectamos ese movimiento circular en un eje horizontal o en un eje vertical? En esta oportunidad vamos a proyectar todo ese movimiento en un eje horizontal. Y quiero que notes lo siguiente, mira. Si notas en un eje horizontal, quiero que notes lo siguiente. La posición inicial comenzaría por aquí, ¿no? Ya está. Ahí está el cuerpo que está en esa posición. Comienza su movimiento en esa posición. Profesor, ¿en el MSU el cuerpo se mueve en sentido antiorario? Sí. Si proyectas la siguiente posición, ¿dónde estaría? Más o menos por aquí. Más o menos por aquí. Claro, más o menos por ahí. Profesor, si sigo moviéndome, proyectando esa posición, sería la posición de equilibrio, sería por aquí, ¿no? Profesor, ¿se sigue moviendo en sentido antiorario? Ah, proyectamos, estaría por aquí. Ahora, si tú proyectas esa posición extrema del movimiento circular, estaría por aquí. Ya está. Ya está. Entonces, notarás que en la proyección el cuerpo se ha movido hacia dónde? Hacia la izquierda. Se ha movido hacia la izquierda. Pero si proyectas nuevamente el retorno de esa partícula en el MSU, notarás que el cuerpo ahora se mueve a la derecha. Se mueve a la derecha. Llegando hasta la posición extrema inicial. Y así ese movimiento va a ser repetitivo. Se va de izquierda a derecha. Siempre va de izquierda a derecha. Por lo tanto, al ser un movimiento repetitivo, será un movimiento oscilatorio. Y además, para hacer un movimiento armónico simple debe ser periódico, ¿no? Y eso es lo que se cumple en un MSU, ¿no? Por cada vuelta o cada vuelta dada en ese movimiento circular, el tiempo que se demora es el mismo. Ah, entonces, profesor, la proyección en un plano horizontal o un plano vertical genera un movimiento armónico simple, ¿cierto? Entonces notarás aquí que hay un movimiento armónico simple. En cambio, en la parte superior tenemos un movimiento circular uniforme. Entonces, de esa manera encontramos primero una relación debido a las proyecciones de las posiciones. Ahora, ¿qué más? Quiero que notes lo siguiente. Aquí tenemos nuestra posición de equilibrio en el movimiento armónico simple. Esa es nuestra posición de equilibrio. Y nosotros podemos trazar una pequeña posición, ¿no? Una posición X del pequeño cuerpo de la esferita en el movimiento armónico simple. Que estaría representado por esta relación, ¿no? Que depende de R y depende de la variación angular. ¿Listo? Ahora, si depende de R estaríamos en el movimiento circular uniforme. Pero quiero que notes algo. Quiero que notes algo. Ese ángulo, esa variación angular, está relacionado con alguien. Ese ángulo está relacionado con alguien. Está relacionado con la velocidad angular del cuerpo. Porque recuerda que la velocidad angular en un movimiento MCU se calcula como variación angular sobre el tiempo. Entonces, profesor, ¿la variación angular o el ángulo barrido es omega por T? Sí. Entonces, haciendo un reemplazo, tendríamos lo siguiente. Que X sería igual a R por el coseno de omega por T. Donde omega es la velocidad angular del MCU. Ahora, profesor, hasta ahora sigue dependiendo de quién. De la velocidad angular y del radio de la circunferencia. Pero date cuenta de algo muy importante. Ese radio de la circunferencia, ese radio de la circunferencia, también representa la máxima amplitud, la máxima deformación, la máxima elongación. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. La máxima elongación o máxima amplitud es igual al radio. Y esa sería nuestra amplitud. Entonces, podemos decir que X es igual a la amplitud por el coseno de omega por T. ¿Listo? Y eso es lo que nosotros debemos recordar. La relación entre la posición de nuestro movimiento termónico simple con la velocidad angular y con nuestra amplitud. Profesor, ¿es algo similar para el eje Y? Sí. La coordena del eje Y sería A por el, en este caso, por el seno de la velocidad angular por el tiempo. ¿Cierto? Y es lo que nosotros debemos recordar. Es lo que nosotros debemos recordar. ¿Listo, chicos? Y es lo que nosotros debemos que aplicar en algunos problemas, los cuales vamos a ver a continuación. Gracias. Gracias. Gracias.